Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón para saber qué sientes tú por mí Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!